Mi nombre es Juan Sebastián Keller, soy luthier y les doy la bienvenida a este curso de lutería en modalidad virtual y presencial. En el mismo vamos a aprender a armar la guitarra en general, así que ustedes van a poder armar y a ensamblar los fondos, hacerlas juntas para las tapas, doblar la madera, que es algo que se hace con calor y es algo muy interesante y muy artesanal, y hasta lograr una guitarra de mango elevado, que es algo que no abunda en las redes. Todas estas tareas son realizables con herramientas manuales, así que eso va a derivar en que van a aprender también a mantener las mismas y a sacarle filo y demás. También vamos a trabajar con máquinas, que sé que muchos de ustedes desean construirse, máquinas específicas para la lutería. Así que, bueno, con algunas imágenes, algún aporte personal y con mi experiencia también podrán armársela, además de las guitarras. Así que los invito a participar de este maravilloso curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!